Una institución que queremos y mujeres que son una institución dentro de la institución, como siempre preparando las tortas y el chocolate, recordar a la querida Porota, recordar a Elvirita, recordar a María, un aniversario. 46 años de la Liga de Madres de Familia. Todo un orgullo para nuestro pueblo, realmente un orgullo para nuestro pueblo que se haya hecho esta asamblea y que realmente la gente haya concurrido, las mujeres hayan concurrido. También estuvo el Padre Ariel dando su bendición, dando su mensaje. Estuvimos nosotros cubriendo, como lo venimos haciendo de tantos años, a esta institución tan querida, generada y fundada por el Padre Jerónimo Dócar. Vuelvo a repetir, mucha gente que hoy no está, seguramente estuvo contenta de ver tantas mujeres ahí en la parrilla de Pedro. Agradecimiento especial a Pedrito Pomba, que siempre pone el lugar a Osvaldo Pomba, estamos hablando de los Pomba, que puso la leche, ¿no?, para hacer el chocolate, como todos lo saben, 100 litros de leche donado. Bueno, yo creo que es una cosa muy linda en la cual los levallenses tenemos que estar orgullosos de esta Liga de Madres de Familia. Vamos a hacer un recorrido de lo que pasó en la asamblea, el balance de las mujeres y para mañana seguramente escuchar a las mujeres que vinieron de Río Cuarto para hablar de esta maravillosa obra que está en general. ¿Cuál comienzo en la asamblea? Buenas tardes para todas. Bienvenidas. Es un gusto tenerlas aquí hoy, porque festejamos los 46 años de la Liga y tenemos la asamblea, como todas saben. Están presentes las señoras dioses sanas de Río Cuarto y también otro grupo de comisión de Río Cuarto también. Así que vamos a inaugurar esta reunión invocando a Dios nuestro Señor y con la oración de la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hombre, ¿viviste en el seno de una familia? Escucha a la nuestra, que te entrega sus penas y alegrías. Impíranos y ayúdanos en nuestras tareas, porque necesitamos verdaderos hogares llenos de amor. Necesitamos que los hijos respeten y escuchen a los padres y los padres a los hijos. Necesitamos el pan de nuestras mesas y el pan de tu palabra y de tu cuerpo. Necesitamos alegría cuando llega la tristeza y sencillez cuando todo nos sonríe. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nuestra familia y por todos los hogares del mundo. Y quédate con nosotros cuando llegan los hijos y cuando los hijos se van. San José, protector y guardián de Jesús y María, ayúdanos con tus oraciones en nuestras necesidades, para que siempre encontremos paz y serenidad, sobre todo cuando atardecen el sendero de la vida. Jesús, quédate con nosotros y llena con tu amor nuestros hogares, para que llevados de la mano de María y José, logremos un día vivir contigo. Amén. Buenas tardes. Les deseo que se sientan todas muy bienvenidas y agradecerle el esfuerzo denodado de todas para mantener la liga en esta población. Porque comprendo el esfuerzo que hacen todas para mantener la evangelización en las familias, que es el valor principal que debemos mantener. Sé del esfuerzo, la contención, la solidaridad, la generosidad de ustedes para todo esto. Y un montón de calificativos más que no vienen a mi mente. Pero más que todo, agradecerle el esfuerzo por mantener esto. Deseo que sigan así, manteniendo este número de personas con muchos deseos de trabajar y seguir evangelizando y conteniendo a la familia en estos momentos que la familia ha decaído en todos sus aspectos. Porque hay mucha corrupción, muchas cosas que afectan a nuestro andar. Sigamos pregonando con el ejemplo. Nuestro granito de arena va a lograr esfuerzos y va a lograr éxitos. Adelante y sigan caminando. Liga de Madres de Familia, sección General de Valle, Parroquia Santa Rosa de Lima. Mayo 2014, abril 2017. En el haber, ingreso de tiendita en los tres años, 66.029 pesos. Ingreso de cuotas, 39.293. Donaciones, 2021. Revista Vivir, 1.890. Subsidio Municipal, 16.850. Servicios Sociales, 11.015. Semana de la Familia, 11.722. Diarito el Domingo, 1.200. Saldo, ejercicio anterior, 13.850. En el debe, alquilamos el local. El alquiler de los tres años, 56.550 pesos. De luz, 4.019. Girado a Río Cuarto, 41.163. Agradecimientos y cumpleaños, 5.683. Gastos varios, 15.639. Revista Vivir, 1.635. Gastos Asamblea, 1.300. Donaciones, 13.685. Semana de la Familia, 6.000. Festejos, 2.735. Siendo un total de 148.409. Saldo encaja al día de hoy, 28.465 pesos. Hola, Débora, justo me llegó un video. Feliz Día de la Abuela, antes de... Sí, hoy es San Joaquín y San Ana, los abuelos de la Virgen, por lo tanto... Perdón, los abuelos de Jesús, madre y padre de la Virgen, así que es el día para ustedes. Bueno, cuando la Presidenta leía la lista, ella creía que era muy larga, pero en realidad esa es la bendición, ¿no? Porque seña que se hacen muchas actividades. Así que, lo primero, felicitaciones. Seguramente ustedes, los que han tenido varios hijos, siempre hay uno que está más encaminado y necesita menos acompañamiento, ¿no? Bueno, ustedes son esos hijos o esas hijas de la parroquia que funcionan solas, que están organizadas y que trabajan con un ritmo muy permanente y muy fidedigno o con fidelidad. Así que, felicitaciones. Y gracias por toda la tarea que hacen en la parroquia, por supuesto, ¿no? Y creo que a nivel dioses sanos también es una de las parroquias que más estable está, más tiempo de creación, 46 años, y que siempre participan en lo dioses sanos. Así que, hacen un aporte rico también en el trabajo pastoral a la dioses. Felicitaciones a todos y bienvenidos a los que nos han venido a visitar de afuera. Gracias.